Hola a todos, soy juguetes, bienvenidos a mi canal. ¿Vieron la voz que tengo? Como que me voy a ir un poquito de la garganta, pero ni idea. Me levanté con la voz así. Bueno, voy a hacer un vlog estos días de vacaciones que van a estar bastante buenos. Esta semana no sé si va a subir el video, porque tengo que rendir el viernes, así que... Estaba tremenda. Acá vamos a probar literatura y... ¡Hola, Clara! ¿Qué hay que están de pizza? Una pizza de casa. ¿Y atrás? ¿Cómo? ¿Cuántas personas? Estamos de aplastada. Estamos las dos de rosa. Es la amiga favorita de los vlogs, aparezco siempre. Son las más raras de los vlogs. Somos como las dos... ¡Hey, hermano! Estamos acá en una reunión de la clase. ¡Ay, sorry! Estamos acá en el IT. Después me voy a la Laguna, a lo de Carmen. Nos cambiamos con mis amigas, con las chigas. Y después... Vamos a un after. Y después vuelvo para casa. Yo estoy en el barrio de Carmen, llegando a su casa. Y el after es más tarde, así que comemos todo y después nos vamos para allá. Me acuerdo de maquillar. Me estoy en el ritmo del que soy. Este es mi outfit. ¡Salúdenme! ¡Suscríbanse! ¡Hola, vlog! Hoy es sábado. Estoy tomando sol. Ya almorcé. Y nada. Estás feliz de en casa. Mi primita de un año. Saluda. No, ni en pedo. Estuve ni en pedo. Así, como se dijo. ¡Aro, eh! Volvimos, volvimos. ¡Volvimos, las chicas! ¡Vamos, vamos! No hay más votos! Saludos a la gente eh! Saludos a los seguidores de Juanita bro! Vamos rubia! Saludos a los seguidores de Juanita! Hola vlog! Vamos a Juanita! Que linda! Tengo la cámara arriba! Hoy de la mañana fui al colegio, no final porque me levanté retarda y estaba rapurada Rendi language y me acaba de llegar que la probé Así que solo me queda economics, estoy chocha y estoy con Felipe que se acaba de ir arriba Pero estamos dando sol y nada eso! A la tarde tengo el cumple de sol y después una pulpa! Lupe! Estamos esperando el Uber y me voy a lo de sol y Felipe se va a lo de Alejo Y más tarde vamos todas a lo de Alejo que hace una pool party! Ahí vamos! Vamos! Derelier? Me voy a llegar a mi casa y me voy a llegar a dos cams que estaba en mi cuarto Miren el ecovapo Que voy a ver la mirada Please miren que lindo top El pantalón no se ve pero miren Es así Y hay harto acá Es muy lindo Es así Y así Y así Hoy no tengo colegio No tengo clases, nada Pero tengo que estudiar Todo el día economics Así que nada, el día está horrible Así que claro Porque si no me hubiera distraído con el sol y todo Estoy estudiando hace un rato Ojalá no me pagan copyrights Estudié, oh está muy fuerte Estudié, comí Acabo de terminar de comer, voy a hacer un poquito más Y después me voy a Buscar outfits para mañana Que tengo una pulpa Hoy día aburrido Ya son las 5 de la tarde Me quedé dormida Estoy como que medio en pijama Mi mamá me obligó a acompañarla Con Lupe al pediatra ¿Por qué? No sé Porque me dijo que estoy todo el día adentro Así que no tenemos nada que perder, ¿no? Vamos a cambiar y me voy Estaré cantando Ahí está ¿Por qué se evitan así? ¿Por qué se evitan así? ¿Con esa parte? Canta Lupe Ya llegamos, ya tendrán una Lupe, ya nos va a vacunar Lupe creo, eso va a ser un escándalo. Ya terminamos, vamos a estar en la farmacia con Isabel, estoy entretanando Lupe para que no llore. No estoy filmando nada, soy la peor youtuber. Hoy rendí a la mañana a Economics, después de haber salido, fui muerta a rendir Economics. Y dije, ni en pedo paso, pero me tengo que presentar y que se yo. Había estudiado el miércoles, pero el miércoles hoy es viernes, ni idea. Hice la prueba y dije, no me fue muy bien. Y aprobé, aprobé Economics en mi estado y todo. Hoy no salió ayer, aprobé. Estoy re contenta, solo me queda una prueba más de Economics que la rendo la semana que viene. Ahora vine a mi casa, ya comí. Y me acabo de bañar, que estaba toda sucia ayer, que ni me bañé. Y ahora voy a ver la casa de papel, que sale la nueva. Y después me va a quedar dormida seguramente porque estoy muerta. Outfit entre casa. Eso. No hice nada en todo el día, hasta estuve leyendo la casa de papel. Y ahora estoy con Lupe hasta que nada más llegué y que fue a buscar el sushi. De fin de semana. ¿Ya estamos? Sufía. Esa es. ¿Ya está en el último capítulo? Estoy así todo el día, eh. No es filmar porque estoy así todo el día. Ya, bueno, nos vamos a dormir. Mierda, termina donde tengo capotino y me voy a dormir. Mi cara. Todos los días feos. Estamos aburridas. Felipe vive en un rato. Y estamos afuera. Es el calor de la nada. Una madre. No. ¿Qué? Dale. No. Dale, dale. Dale, dale. No sé para qué te invité hoy. No sé para qué te invité hoy. Estás todo el día adelante de rugby yendo a rugby. Ya vive, dale. El chiste Felipe. Alta vista. Me dejó una madre. Pero... Hacía de ir a la lupa a casa. Salí a la lupa y se fue porque moría desde la final. Y se quedó dormido temprano. Ni comió conmigo. Y estoy hablando de comer a Lupe. Viendo Pepa. Y hoy es la final. Bueno... Me fui a dormir diciendo tipo... Típico que... Sueño que me quede dormida. Porque estoy re nerviosa y tipo... Me fijé la alarma mil veces todo. Porque no puedo no ir. Te lo ubicaste tipo... Es el día de Felipe. Soñé que me quedaba dormida. Y fue re feo. Check rápido porque estoy apurada. Estoy yendo tipo a la entrada que me voy a en lugar. Parecía que iba a llover. Y se acaba de despejar todo por suerte porque... Altapajas en la final con lluvia. Estos días fueron muy tranquilos tipo... Ayer entre ayer hubo muy pocas fiestas. Y ninguna me divertía un montón. Entonces no fui y descansé. Aparte vengo muerta de que no para estudiar desde noviembre tipo... Así que nada. Estamos en casa. De vuelta con Lupe. Parezco una madre. No. Uy. 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 Uy.